Buenos días mis alegrías y solecitos pues miren hoy amaneció un día muy bonito gracias a dios anoche dormí muy bien después de tanto tiempo que tengo que se me va el sueño chicas les he dicho se me va el sueño en la madrugada y pues me da de todo chicas me pongo ahí como una niña chillona y pues gracias a dios anoche dormí bien y por eso me voy a poner a grabar este blog porque esto me me está ayudando mucho nos está ayudando mucho que denis ahorita pues no quiere salir muy bien y yo le respeto verdad pero ver más delante pero ella me sigue apoyando y dice tú no te preocupes que yo te edito los vídeos así que pues a ver qué pasa más delante pero les quiero decir ya me levanté atendí mi cama le di una arregladita aquí porque pues nos vamos de vagas tenemos varias compras que hacer entre una de ellas otra vez ir a cosco porque nos faltan varias cosas déjenles digo que creo que para este vídeo ya van a ver cómo terminé el jardín pues yo no lo terminé chicas tuve que dar a dos personas que luego que lo hagan arreglarán porque era demasiado demasiado trabajo pero la parte de atrás de la casa si la vamos a hacer nosotros solamente pues voy a esperar que también descansen mis hijos porque no habían descansado ningún día ningún día habían descansado entonces pues no 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 podían ayudarme a apodar las las rosas y todo toda la rama que se junta pero antes de llevarlos a de vagancias este les quiero dar la reseña de un perfume que de verdad ustedes saben que cuando a mí me gusta algo y lo compruebo y lo pruebo ya tengo tiempo usándolo este me gusta traerles lo que lo que me gusta a compartirles lo que a mí me sirve lo que a mí me gusta y espero que sea del agrado de ustedes también siempre me ha gustado compartir chicas no soy nada de envidiosa en ese aspecto así que miren yo les voy a decir tengo mucho tiempo usando el coco chanel el madame ser madame ser el intenso no es el clásico que este es el intenso el clásico es más como más rosita líquido el intenso pero lo que he notado de este perfume me agrada mucho este perfume pero siento que se le va muy pronto el aroma siento yo eso a como el otro madame ser el clásico que ese sí le dura bastantito tiempo la la el aroma verdad pero descubrí algo chicas que les voy a traer y por eso se los vengo a compartir con mucho gusto porque sé que les va a encantar si alguno de ustedes hacen esto miren les presento y vean la presentación ya del coco chanel que es tan caro pues está bonita la botella pero el empaque no viene no viene bonito es una caja sencilla común no viene bonito el frasco si me gusta se me hace bonito femenino y eso que hay el frasco pero vean esta presentación este perfume es de la la tafa así se llama la compañía creo la tafa la marca la tafa y es el perfume que se llama cámara cámara ahí se los voy a acercar para que vean tómenle un script chat cámara y se los presumo uy miren la elegancia de francia pues esto no es de francia estos son perfumes árabes árabes ok ay vean la presentación miren parece una botellita de whisky ay hasta se me antojo un traguito una botellita de whisky parece miren que bonita la presentación la caja súper sólida tiene esta placa como que pues parece como que es metal como que sí tiene la 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 no se siente como tan se siente como meta como lámina como si fuera es como una laminita y miren así lo puedes tener en tu tocador miren que que elegancia que bonito pero lo más bonito de esto chicas que que creen descubrí que las notas yo decía por qué este perfume me da un olor al madame musel el intenso y dije yo por qué por qué por qué pues ya descubrí por qué vean nada más les voy a leer las notas de este perfume este perfume está como afrutado siento que tiene un poco de naranja pero aquí las apunté chicas porque no quiero inventarles ok este las notas de este es este bergamota tiene cítrico de limón flores blancas yasmín y luego las notas de base tiene vainilla y tiene más y tiene tonka beans y tiene pachule entonces fíjense lo que tiene este ahora las notas de este vean son muy parecidas la nota de la tafe el cambra tiene pues es más tiene más es más spicy que el que el que el que el madame musel tiene más especies tiene más cosas mira tiene ah déjenme ver tiene canela cárdamo este ginger tiene frutas dulces flores blancas de base tiene vainilla café tonka beans y más están súper súper parecidos pero este es les voy a decir la verdad es como unas ay cinco veces más intenso que este oiganme lo que les digo este yo me pongo así tan 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 yo me los gasto así porque me gusta que huela bonito o sea tampoco me gusta así acabarme la botella verdad pero este perfume no es como los otros de los cocos chanel que le das uno dos tres cuatro y ya está no este le tengo que dar un poquito más para que me dure más pero este si les voy a decir no vayan a hacer lo que yo que le hice tan 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 chicas me tuve que meter a bañar porque no aguantaba el olor o sea está demasiado fuerte pero no te puedes echar mucho porque es fuerte pero cuando lo sabes usar porque tiene las mismas notas aunque este tiene más notas todavía si lo sabes usar yo te recomiendo se abre así se le da vuelta y luego se jala para arriba y para cerrar nada más. pasa tranca hacia abajo y para abrir así porque veniendo no podía abrir y dije cómo se abre de que lo abro lo abro entonces le tienes que dar así vuelta y para arriba y para cerrar así ok pues déjenme les digo yo cuando lo sé le dices esas 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 o chicas no 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 eso estuvo tremendo el olor pero ahora lo que yo hago me pongo aquí las muñecas le hago así y le hago así un poquito así es todo lo que me pongo porque es fuerte pero estoy en enamorada del perfume y estoy más enamorada saben de qué del precio estos perfumes ya subieron de precio estos están ya con taxis y todo te sale 170 175 depende dónde lo compres ya no están como antes 130 150 no les han subido todavía como 20 25 dólares más a estos perfumes y pues chicas van a llegar a 200 dólares estos perfumes y dije oh no tengo que enamorarme de otros perfumes pero estoy enamorada de este y vean lo que hago yo esta clase de perfumes árabes y más los que hay algunos que vienen en aceite tú los puedes utilizar combinados con tu perfume favorito pero tienes que aprender las notas que tienen para poderlas hacer abrazar las notas y eso es bien importante yo te voy a decir una cosa estos dos perfumes tú te puedes poner este nada más y vas a ver como a este te puedes poner este nada más pero se va siento que le dura 4 horas es lo que yo siento que le dura 4 horas el olor este le dura más de 10 horas el olor entonces lo que yo hago me pongo poquito de este me pongo primero así igual de este entonces ya me pongo poquito de este y le combino un poquito chicas estoy enamorada de esta combinación enamoradísima y de esta manera me va a durar más este combinándolo con este combinándolo con este pero si no puedes usar nada más este y vas a andar oliendo muy parecido a este de verdad que si la gente te huele este va a decir trae su hermanado no se le el intenso pues si pero solamente que el intenso se le va rápido el aroma así que yo se lo recomiendo yo lo compré por Amazon y me costó como no recuerdo si 31 dólares o 36 dólares pero vean la diferencia 36 dólares a 170 o sea es bien grande la diferencia yo quiero tengo otro perfume pero todavía no me llega este Denise ya lo tiene y lo hemos estado usando ese te dura 24 horas o sea no se le va el aroma chicas no se le va pero ahí si tienes que tener cuidado porque tienes que ponerte mucho yo lo que hago porque la primera vez que me puse del de Denise me pues se me hizo muy fuerte porque son perfumes fuertes lo agarré y le puse poquito le esprayé poquita agua lo disolví poquito y me puse ay chicas pero cuando te pegue el aire el vientecito te llega un olor tan bonito pero luego les voy a traer la reseña de ese otro perfume así que se los recomiendo si lo compras y lo utilices solo te pido que no te lo vayas a llevar a echarte directamente aquí porque va a estar muy cerca de la nariz y te puede como como empalagar pero si lo sabes usar así como yo te digo de lejitos esperas un rato con dos esprayadas que te eches así chin chin así con eso tienes ya si te gusta mucho pues te echas más así que si lo compras ahí me dejas tus comentarios si te gusta bueno chicas las dejo porque nos vamos ahora sí pues voy a ir a varias vamos a ir a varios lugares ok así que corre y se va hola chicas mis alegrías y solecitos oigan acá vengo con la denis miren anda anda bien guapa la denis anda andamos más y ahorita les enseño como ando yo oigan chicas y aquí voy llegando a torrid porque tengo unos cupones y pues vamos a aprovechar y oigan me encontré otra vez a otra suscriptora que se llama jose y les voy a estar poniendo las fotos y pues yo bien contenta a mí me encanta que cuando me me encuentran me saludan chicas yo sé yo no soy una youtuber grande pero lo que sí tengo muy grande mi corazón para ustedes y yo sé que de ustedes para nosotros también así que les voy a estar poniendo las fotitos y saluditos josey cuando que me la he encontrado con esta así que ahí la vamos a volver a poner estaba bien contenta y pues nosotros también chicas como dicen a la gorra ni que le corran me invitó denis aquí uno de los mariscos y vamos a venir al a este lugar tan famoso el cómo se llama mariscos mariscos el chaca está haciendo calorcito así que a mí se me tocó una tostada y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y pues está muy buena la secadora. Esta es la Dyson, miren. La secadora Dyson. Acuérdense que esta trae todo. Trae cepillos y todo. Esta es la secadora Dyson. Está en $400 dólares. Pero he escuchado que esta es mejor. Bueno, esta es buena. Pero si se fijan, esta es la que te trae dos para hacer rizos. El lado izquierdo y el lado derecho para hacer los rizos. Y pues imagínense con $60 dólares de descuento. Está súper. Y miren, amiguitas. Estas las voy a comprar porque pues todavía me faltan las plantas de atrás. Y pues eso sí lo vamos a empezar a hacer nosotros. Y está creo que a $19 dólares. Y me la voy a llevar. Miren, aquí la llevo. Ajá, porque sí. Y también estoy comprando de este para matar las plantas, la huid, las hierbas que no son plantas. Es un líquido que es para matarlas. Para matar todas estas plantitas que nada más hacen basura. Y estoy comprando este líquido. Está súper. Y estoy viendo este para cortar. A la que tienen árboles de naranjas, de manzanas, de limones. Está este palo. Está en $69 dólares, miren. Pero yo no tengo árboles frutales. Donde yo vivo no se da algo cítrico. Así que... Pero en estos sí estoy encantada con estos. Porque pues ya me voy a volver jardinera. Miren, amiguitas. Qué bonitas sus clientas. Miren, esas están a $19 dólares. Ah, ya me quedé con el letrero. Ah, tiene imán. Qué bonitas. Miren esta, $99 dólares. Pero se imaginan que ahorita se iba a ver en la entrada. Por todo y la maceta, miren. Es de plástico la maceta, eh. Pensé que era de cerámica. O de barro. Pero no, es de plástico. Pero qué bonitas están. Miren, por $100 dólares. Y las estas orquídeas. Miren, $14 dólares. Aquí están baratas las orquídeas. Porque en otro lado están las caritas. Miren, estas qué bonitas están. Estas están por... $16 dólares. Y así se ven esas. Miren, qué bonitas. Creo que me están gustando mucho las plantas. Siempre me han gustado, pero... Nunca me había dedicado yo. Pues, ahora sí que... Observarlas. Aprenderme los nombres. ¿Cómo se llama esta? Y ya sí es... A saber. A saber, pero... Qué bonitas están. Esa me encantó. Pero bueno, vamos a seguir viendo aquí. Esta está súper buena. Más que decir... Como aquí puedes poner tu cilantro, tus tomates, tus rábanos. Lo que más ocupas en porción, pues, pequeña nada más como para la familia. Pero este de madera vale $149 dólares. Vean, $149 dólares. Pero puedes tener... Todas estas... Pues, hojitas, plantitas para... Sazonar tu comida. Como se ve aquí, miren. Está muy bonita. Estas macetas están preciosas. Valen $44 dólares. ¡Ay, qué bonitas! Y este es como... Tiene como si fuera yeso. Este es... Es toda gris. No creo que es una línea de... Este es con... Nada más para protegerla. Pensaba que era una franja blanca, pero no. Es toda gris. Y vean qué bonitas se pueden ver las plantas en esta maceta tan grande. Y acá tienen el azur, vean. Esto está muy bonito, miren. $44 dólares las macetas. ¡Ay! Ya quiero ver más arregladito mi jardín. Bueno, chicas, voy a seguir comprando lo que realmente necesito. Así que... ¡Corre, se agarro, me agarro! Miren, no me puedo despegar de aquí de las cosas para el jardín. Miren, el que yo tengo es un cuadro como ese. Y me cuesta mucho trabajo desenrollar la manguera. Porque hay que hacerlo manualmente. Pero vean este. Este, pues, lo tienes que pegar a la pared para que quede bien macizo. Y vean. Sola se regresa. Sin maquina. Miren, ya viene con todo en manguera, miren. Y aquí trae esta cosita para que la pegues a la pared. Y esta vale... ¡Ay! ¿Cuánto vale? Vamos a ver, a ver si ya puedo saber aquí. $130 dólares. $140 dólares vale. Pues sí, ya decía yo. Pero está muy bueno. No te ocupa tanto espacio, ¿eh? Eso me encantó. Y... Trae 98.4 pies de... 30 metros de manguera. Está bien. Está súper, ¿eh? A ver si más delante... La agarro. Y ya que venga a comprar las siete cosas exclusivamente para el jardín. Ya que le eché más monedas al puerco. Bueno, chicas. Ahora sí, ahora sí. Les prometo que ya voy al lado de la comida. Aunque aquí ya eché algunas cositas. Pan. Para las hamburguesas. Y pan para... Para los sándwiches. Para el lonche. Bueno, miren, amiguitos. Ya terminamos de ir a... A la Costco. Porque ocupábamos... En ese para el jardín, ¿verdad? Y otras cositas. Sí. Yo ocupaba agarrarme los headphones. Y también por eso vine a la Costco. Porque la otra vez que vine... Que iba a agarrar los headphones. Que salí con todo menos los headphones. Yo sé. Pues hasta aquí, amiguitos. Nos trajimos al blog de hoy. Espero que les guste. Y pues ya hasta sueño llevo yo. Oye, ya comí, ya bebí, ya hasta sueño traigo. Caminamos. Ya no me hallo aquí. Como dicen. Caminamos bastante rato para que se nos bajara la comida. Pasamos un día muy bonito. Desde la mañana que les hablé. Que les hice el review de los perfumes. Este... No hemos parado de hacer varias diligencias que hicimos. Ya son las 5 y media de la tarde. Ya es tarde. Oye, está el solicito, ¿no? Y ahorita los chicos nos están esperando. Porque, pues, están esperando que se van a hacer unas hamburguesas. Pero como Denise y yo ya vamos bien... Bien, este, servidas con el noche. Comimos unas mojaras fritas. Sí, ajá. Y, pues, también nos salemos en la mañana para que ellos duerman y descansen. No hacerles ruido. Pero ya ahorita ya vamos para la casa. Y, pues, espero que les guste el video. Y díganme ahí qué opinan de los perfumes, ¿eh? Del review de los perfumes. Ay, a mí me encantan. Ajá. Luego les voy a hacer el review del perfume del que a ti te gustó. Sí. Es aquí, ¿verdad? Hasta que por fin mi mamá me hizo caso de esos perfumes. Yo era la que ya tenía años usando... Bueno, no usaba esos perfumes, pero usaba aceititos. Ay, pero tan... Es que ese perfume combinado con el Mademoiselle, el Intense, oh my God, es igual. Nada más que el perfume árabe es más intenso. Sí. Pero yo los comino y guau. Tres personas ahora me dijeron que el brinco olía. Explosión de olor. Bueno, chicos, ya no nos entretenemos más porque ya nos estamos colgando con el vlog. Y, pues, no, no es película. Es vlog. Y aquí ya la luz me agarró en rojo. Me recuerdo, les cuento una anécdota. No que ya pues. No pues ya. Ya no se las cuento. Mira, nomás déjale, les digo rapidito. Me recuerdo, chicas, que yo duré cuatro años de novia de mi esposo Simón en paz, escase. Un besito hasta el cielo. Y me acuerdo que cuando éramos novios que agarrábamos la luz en rojo, pues aprovechábamos, nos dábamos un beso y decíamos, qué suerte. Pero cuando ya estábamos casados, que la agarrábamos en rojo, ¡ay, que está la luz esta en rojo! Se acabó. Se acabó la magia. Pues es diferente, pues. Ya nos acordábamos. Y acuérdate cuando éramos novios, qué feliz te ponías cuando nos la agarrábamos en rojo. Porque ya platicábamos, ya comíamos un chocolate, ya nos dábamos un beso. Bueno. Esa era la anécdota. Bueno, qué lindo. Los quiero mucho. Así que, llegamos al fin del vlog, por fin. Bye, bye.